hicimos algunas reuniones estratégicas como para empezar a trabajar en conjunto con lo que le corresponde a cada uno pero para tener una buena coordinación y bueno ya con el intendente tuvimos una reunión con el fiscal general con los fiscales de la costa y las autoridades policiales también con la autoridad de salud mental violencia género de municipales como para hacer un plan de trabajo y bueno la verdad que con un resultado muy positivo ya el fiscal general se había comprometido a hacer una capacitación especial para las fuerzas de seguridad y para la de ahí que fue cumplimentada el mes pasado y bueno la semana que viene si todo va bien el jueves ya tenemos una nueva reunión para seguir coordinando en este caso vamos a trabajar sobre problemas salud mental y problemas violencia de género que otro tema bastante igual también ponemos a disposición con todo nuestro equipamiento nuestro personal para para trabajar en ese tema el delito informático el delito telefónico va creciendo día a día eso es verdad por ahí es más en la zona veranera pero en esta época también ese es una cuestión mirar te cuento que hace una semana más o menos nos reunimos con el director de la escuela de policía con el comisario inspector marcos aguirre y una de las cosas que planteamos para llevar adelante es una capacitación en estos temas para todo el personal de policía sea de la patrulla municipal la que tenga que ver con seguridad privada y para las instituciones también para que sepan desenvolverse en estos casos no hay 10 12 temas que si dios quiere y podemos llevarlo más o menos para mediados de mayo vamos en un congreso ahí en la escuela policía ya que ellos tienen la todos los instructores especializados en estos temas para ir capacitando y para ir trabajando como como decía recién en conjunto con la justicia con todo el que es una problemática que comienza a surgir ahora y que bueno hay que dar la solución por supuesto también apoyado desde las salas de monitoreo con todo nuestro nuestro sistema somos radio noticias